Latino Record Venga I, 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 Aleluya I, 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 Bretucho I, 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 Marrena I, 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 Riva Ay, mamay, ay mamay, ay mamay, ay Ay, 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 ay Ay, mamay, ay, ay Nada, dis, si le va mal Encontro a mi ex en mi vida Toda boa, bien nutrida Y yo que también soy un gato Entonces tengo 7 vidas Compré un vestido nuevo Corpo que está levo a ovo Toda frasca, toda fresca Tipo da vivemos covo Ya estamos dentro de la party Sozinho yo no voy a volver No adianta si chupare Pitodonte aún da para pitare Yeah, la dama like you gon' way Hey, tanto shine the new way Faço coro que no sé Y ahora le levo no place Fala idea Fala idea Fala idea Vou cair como éche 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 Ééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Chão vermelho que sangró, é da Lugo o da Vitón O todo amo não aguenta, bebeu no bordo e vomitou É da Butch, bebe esquece, vá-me embora num astrés Essa hora é Rolex Me digo, vou cair com a minha ex Vou cair como ex Venga 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 Vou cair com a minha ex Vou cair como ex Vou cair como ex Vou cair como ex Vou cair como ex Vou cair com a minha ex Vou cair com a minha ex Vou cair com a minha ex Venga Vou cair com a minha ex Vou cair como ex